Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén bien, yo estoy un poco impactado de lo que ha estado sucediendo en nuestra sociedad. Hace poco sucedió una noticia que ha estado pues difundiéndose por todo el país, donde se ve que una madre de un niño que iba a un kinder, esta madre golpea a una de las maestras de esa escuela. El esposo de la señora también la acompañaba y al parecer traía un arma de fuego y el niño ve a su madre golpear a la maestra y se ve que el niño, bueno se escucha que el niño está riéndose, esto es algo que me ha impactado demasiado. Y este es mi mensaje que quiero decir, yo no veo que esta es una situación aislada, es un fenómeno que se ha estado repitiendo en las escuelas, sino nada más en el kinder, también en la primaria, secundaria, en la preparatoria y en la universidad. Yo doy clases de universidad, a mí también me ha pasado que los alumnos, de hecho sí he recibido tipo de agresiones. Y bueno, de mi parte no voy a decir que soy un maestro perfecto, tengo mis fallas por supuesto, pero justificar una agresión creo que eso de ninguna manera se puede hacer. Es una situación que ha estado pasando en la sociedad y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque es una situación cultural. Desafortunadamente estamos viviendo una etapa en donde se exigen muchos derechos. Tengo derecho a esto, tengo derecho al otro, tengo derecho incluso a veces hasta agredir un ser en gestación, pero eso es un tema que no voy a abordar en este momento. Pero el hecho está de que pido derechos, pero no voy a favor de las responsabilidades. No estoy pidiendo, no me hago cargo de las responsabilidades. Estos padres piden derechos, piden justicia, pero nunca se dieron en la responsabilidad de que soy como ciudadano, o sea, tengo derecho a agredir a esa maestra por lo que supuestamente le hizo a mi hijo. Entonces es una sociedad que pide muchos derechos, pero no se hace cargo de sus responsabilidades. Es una situación que va a seguir pasando. Desafortunadamente los maestros van a seguir siendo víctimas de esta situación. Ojalá que esta maestra pueda tener justicia y todas las situaciones que llega a pasar. Yo tengo la fortuna de tener otro trabajo, por lo cual cuando llega a pasar que un alumno me agrede verbal o pueda agredirme físicamente, yo simplemente renuncio. Yo ya no sigo con ese juego porque yo sé que también es una situación de las escuelas. ¿Qué pasa con los directivos de las escuelas? Los directivos de escuelas particulares. Pues lo que quieren es la ganancia, lo que quieren es evitar tener problemas. Entonces muchas veces no va a proteger al maestro. Y en las escuelas públicas, pues también lo que menos quieren son problemas. Y obviamente por los directivos no tienen el poder o a veces no tienen tampoco el interés de proteger a los maestros. Es una situación muy complicada que yo la verdad espero que haga justicia. Entonces yo quiero hacer mi granito de arena, aportar un poquitito para que pues las cosas puedan poco a poco repararse, porque va a seguir pasando. Padre de familia, por supuesto, obviamente tienes derecho a exigir una buena educación para tus hijos, pero recuerda que tienes una responsabilidad hacia con ellos. Digamos, el pilar de la educación no es el maestro, eres tú como padre de familia. Y no te quiero culpar, quiero decir que la responsabilidad es mayor en ti. Te lo digo como psicólogo, como psicólogo clínico te lo digo. Sí, tienes, tienes obviamente el poder de exigir derechos, pero tienes que también entender que es una responsabilidad mayor el que tú tengas a un hijo que esté a cargo de ti. Para el maestro, si me estás viendo a ese maestro y tienes la oportunidad pues de tener otro trabajo, vamos, yo no te estoy diciendo que renuncies, pero si puedes cambiarte de un grupo porque es una situación que va a seguir pasando desafortunadamente, a menos de que pues bueno, tengas un apoyo importante en cuestión de tus autoridades. Si no es el caso, si tú necesitas ese trabajo, protegerte mucho, debe de haber cámaras de seguridad que creo que en este caso a esa maestra le va a apoyar mucho para que sea justicia. Ella puede mostrar los videos para que pues ella pueda defenderse. Otra cosa que yo recomiendo mucho es que ten mucho cuidado, hay que estar muy al pendiente de cómo llegan los niños, de qué sucede con los niños, reportar enseguida cualquier incidente anormal a tus autoridades, estar en contacto asertivo con los padres de familia para evitar mayores conflictos con ellos y pues bueno, decir que ya en la cuestión de los alumnos adolescentes y jóvenes, algunos de ellos tendrán obviamente muchos valores, pero otros ya no tienen valores, ya no hay ese respeto, no se inculca ese respeto. Muchas veces hay familias fracturadas, disfuncionales, en donde lo que menos tienen es darle a los hijos esos valores de respeto hacia la autoridad. Por supuesto, yo no digo que la autoridad debe de pasar por encima de los derechos de los alumnos, debe de haber un respeto mutuo, pero en esta sociedad yo creo que ahora se está invirtiendo el papel, ahora el alumno puede exigir, puede reclamarle, puede levantarle la voz puede gris. Digo, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado y de hecho pasó algo recientemente. El punto es que nos protejamos como catedráticos, como maestros, porque es una situación que va a seguir pasando. Espero verte portado y bueno, todo lo mejor para ti maestro y para padre de familia pues también, igual también lo mejor para ti. Hasta luego.